Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Félix Valverde, te saludo desde Guayaquil, Ecuador. Soy ingeniero en telecomunicaciones de profesión, pero yo siempre digo que soy emprendedor digital por vocación y por convicción. Y aquí al lado tengo a mi amiga Carla Rueda, una de mis clientes consentidas y bueno, ahora también socia mía en otras cositas que tal vez le contemos. Y ya te voy a contar más adelante por qué le he pedido a Carla y gracias por gustosamente haber aceptado estar aquí en este testimonio para Mentoría 777. Que primero, primero quiero, quiero este, más que, aparte de hablar de Mentoría 777, quiero primero hablar del alma de Mentoría 777, que tiene nombre y apellido y es Eric Collin. Gracias a Dios, yo a Eric tuve la oportunidad de conocerlo, bueno, lo conocí hace 8 años ya, por allá por el 2010. Recuerdo tanto que una amiga, una amiga mexicana me escribió y me dijo, oye, hay un loco canadiense que está regalando videos gratuitos de cómo vender en internet. Entonces ya saben que a la voz de gratis, pues nosotros brincamos encima, ¿no? Y bueno, pues desde allí ya, yo no me lo he despegado de sus webinarios, de sus talleres, de las herramientas que promociona, de sus cursos gratuitos, sus cursos pagados. No me lo he despegado para nada. Y te estoy contando esto de aquí un par de minutos, dame, de cuál ha sido mi vivencia y mi experiencia con él, para que veas el sustento de lo que te quiero recomendar al final. Este, con Eric fue con quien empecé a hacer rentable en el marketing de afiliados por allá, por el 2010. A partir de Droid 3 empecé a ganar dinero. De hecho, tal vez vaya a editar este video y muestre ahí una captura de un email que con tanto cariño yo lo guardo, donde me gané mis primeros 800 y pico de dólares en una promoción con él. Y a partir de ahí, mi camino en el marketing digital fue creciendo y fue aumentando. Hace un par de años y medio, en Bogotá, tuve la oportunidad de conocerlo en persona y poder estrechar su mano en vivo y en directo y saber que no es un extraterrestre, como todo el mundo piensa, sino que es una persona de verdad. Y pude sentir esa humanidad y esa sencillez que él lo caracteriza. ¿Pero por qué te estoy contando esto? Porque quería decirte que yo tengo ocho años conociéndolo, ocho años estudiando con él, ocho años teniendo resultados. Y a pesar de eso, en Mentoría 777, en este programa de mentoría, todas las semanas nos sorprende siempre con cosas nuevas. Nos enseñan cosas que yo no le he escuchado decir antes, no porque se las haya guardado o porque haya querido escondérselas y no tenerlas como un secreto solamente para él, sino que hay tanto en su cabeza. O sea, no tienes idea la cantidad de información que hay en su cabeza, el aprendizaje, el conocimiento que tiene, que no ha podido en tanto tiempo poder enseñarnos tantas cosas. Y que ahora poco a poco, cada vez da más y más y más y siempre da mucho más de lo que promete. Tanto así, y por eso le invité a Carla, porque ella es testigo, testigo de que cada vez que aparece una estrategia, una herramienta, ¿qué es lo que hacemos? La aplicamos y nos va mucho mejor. Gracias, Félix, por ayudarnos en nuestro emprendimiento. Tenemos un restaurante y gracias a Félix, ha sido que hemos podido mejorar en realidad en nuestra presencia en marca y también en nuestro negocio como tal. Ha sido de verdad uno de los eslabones principales para que nosotros estemos muy bien ahora. y eso que tenemos es un año y medio. O sea, en realidad somos súper jóvenes. Pero van creciendo a buen paso. Sí, nos sentimos creciendo y eso en realidad es maravilloso. Pero son las cosas que lo bueno es, y la otra de las recomendaciones es que aprender, aplicar, aprender, aplicar. Cada vez y cuando yo te aparezco con una locura nueva, ¿verdad? Totalmente. Y te digo, ¿quién me enseñó? Eric. Entonces, bueno, quería, quería no solamente darte mi testimonio de que son cosas que yo aplico para mis negocios, para mis promociones, sino que también son cosas que aplicándolas a negocios locales, como este restaurante, en donde, gracias Carla nuevamente por acompañarme en este testimonio, sino que dan resultados para todos cuando lo aplicas debidamente. Así que Eric, te he querido hacer este video testimonio con mucho cariño, he querido dar un poco más de valor agregado trayendo a las personas que también se ven beneficiadas indirectamente de todo lo que tú nos enseñas, y le vas a pedir que nos siga enseñando más. Por favor. Gracias Eric. Bueno, gracias por todo y espero te sirva de referencia para que sepas la calidad de la información y la calidad de persona que es Eric Coli. Así que, no te lo despedes. Chao, chao.